Dicen que Dios nos da a nosotros un ángel para apoyarnos en cada etapa de nuestras vidas. Dicen que Dios nos permite ver mujeres que llegan a nuestras vidas y que trascienden en vida en todo nuestro ser. Susi, tú has sido esa mujer que ha trascendido en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros de nuestra familia. Con el amor, la verraquera, la entereza y ese don de mujer noble y fuerte queda siempre sin esperar nada a cambio. Pocas personas se conocen con ese tipo de forma de ser y tú eres una de esas. Doy gracias a Dios por permitir que una persona como Susi llegase a mi vida, llegase a la vida de mi hija y sea hoy la madre de mi esposa y sea hoy mi suegra. Una persona con tantas cualidades que hoy en el día de la mujer quiero exaltar porque sé que como ellas, muy pocas. Muy pocas porque solo ella tiene ese don de poder irradiar esa facilidad de amar sin complicaciones, de amar sin ilusiones y de amar con el único deseo de que los demás se sientan bien. Gracias Susi. Y doy gracias por tu existir, por ese paso que hoy das en la tierra y por ese agradecimiento que doy hoy de poder conocerte y de poder saber que siempre existirás en nuestros corazones. Feliz día madre, mujer y ante todo una amiga. Feliz día Mary, Susana y Fuentes.